Sin complicaciones en la báscula para ninguno de los dos, ni para Saúl Álvarez ni para Edgar Berlanga, el Canelo que es ultra favorito para este combate detuvo el pesaje en 166.8 libras y el puertorriqueño 167.6, listos ambos para este combate, en donde un triunfo del Canelo está en menos 2000, es decir, hay que apostar 20 para ganar uno en la relación que usted desea. El triunfo de Berlanga está pagando 9 a 1 más 900, que no haya caídas paga más 250, un empate más 1800, es decir, 18 a 1, un triunfo por decisión de Berlanga está en más 2000, y en el caso de que Berlanga sea derribado y luego gane el combate, la línea es de más 4000. Un fin de semana en donde en pocos kilómetros cuadrados habrá sobrepoblación mexicana, entre conciertos, la pelea de Vox y UFC vaya fin de semana. Adelante, compañeros. Compañeros, muchísimas gracias, se llevó a cabo la ceremonia del pesaje aquí con el Salón de la Fama, Bernie Osuna. Bernie, cumplieron con el pesaje sin ningún problema. Sí, como era de esperarse, 167 y tres cuartos, 166 y tres cuartos para el Canelo, muy por debajo de las 168 libras, significa que está en excelente condición física, y Edgar Berlanga, media libra por debajo del límite también. Se vio muy bien Edgar Berlanga, se notó la diferencia en estatura, en el alcance, en la fortaleza física, pero el físico del Canelo también impresionante. El físico del Canelo para 168 libras es ancho, es un peleador que está ahí para aguantar los golpes, el cuello enorme, y es lo que lo ha caracterizado por poder resistir los puños de rivales más grandes. Este será el caso, Bernie, de este peleador New Yorker, como le llaman, de Berlanga, que hay otros casos, no porque no tengan calidad con los puños, pero que a veces su boca supera su calidad con los puños, será el mismo caso que te gusta, que el macho camacho, que en su momento Wilfredo, ¿será ese mismo caso? Que hable mucho y que lo vayan a noquear, o que vaya a terminar mal. Puede ser que sí, por la vasta diferencia de experiencia, lo decíamos, tenemos 496 rounds en la carrera del Canelo Álvarez, sobre 65 combates, el triple de combates prácticamente, porque va a ser 66 el sábado por la noche, va a ser 23 en la carrera para Edgar Berlanga, 72 rounds en totalidad de carrera de Berlanga, por esos 16 knockouts en el primer episodio con el que arrancó su carrera, comparados con 232 de campeonato del Canelo Álvarez, ante lo mejor de esta época, o sea, no se le puede discutir el nivel de oposición, y eso sí es la gran cuestión que tenemos con Edgar Berlanga. ¿Qué va a hacer cuando se suba al cuarilátero con un hombre, como dijo hoy el Canelo en la ceremonia del pesaje? Nunca he enfrentado a un rival como yo, y yo he enfrentado a 20 como él. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, en ese sentido, ¿qué esperamos del guión, del plan estratégico del Canelo Álvarez? Como Munguía, que los primeros tres rounds fue cauto y después disciplinó al propio Munguía, como en una de las peleas contra Triple G, en donde sale a atacarlo, o en otra donde sale a contragolpearlo. ¿Cuál sería el plan en este caso con ese muchacho? La identidad del Canelo Álvarez es contragolpear. Y cuando tú sabes que tienes a un rival que es agresivo y cuya única posibilidad de ganarte no es de llevarte 12 rounds y boxearte. En Las Vegas, donde los jueces jamás le van a dar una victoria a Edgar Berlanga, es salir a atacar. Entonces, Canelo tiene que esperarlo. Y el momento que cometa un error, porque comete errores técnicos y tácticos, Edgar Berlanga, disciplinarlo, ponerle un estate quieto para que Edgar Berlanga sepa que tiene que pensar antes de atacar. Y al momento que tú conviertes a un peleador agresivo en un peleador pensante, ya tienes la batalla a ganar. Muchas personas nos preguntan, ¿y qué clase de peleadores Berlanga te ha tocado transmitir varias de esas peleas, pero la mayoría los termina pronto? ¿Cómo lo perfilarías a él? Es todo o nada. Cuando 16 de tus 17 knockouts han llegado en el primer episodio es porque o noqueas o no. Y el último, llegó en su última pelea, fue en el sexto round. No sabemos qué pasa con Berlanga más allá, porque potencia no ha llevado más allá del sexto round. Perfecto, compañeros. Aquí con el Salud de la Fama, Berni Osuna, nosotros de Las Vegas. Regresamos con ustedes. Saludos. Alexa Grasso llega al combate con marca de 16-3-1. La mexicana mide 1.65 y conecta 4.67 golpes significativos por minuto. Por su parte, Valentina Cherchenko tiene el récord de 23-4-1. Bueno, y la pelea estelar será esta de Sean O'Malley ante Merab Balichvili. Esto será, ya lo decíamos, en la esfera, en Las Vegas. Ambos subieron también a la báscula y lograron, bueno, la superaron en esta UFC 306. La velada de este sábado 14 de septiembre será espectacular. Menos de 24 horas nos separan de lo que promete ser uno de los grandes eventos deportivos y de entretenimiento. Viría del año, Carlos Contreras Legazpi, pero cuando vamos a ver algo que no hemos visto nunca y probablemente nunca lo veamos más, de todo lo que has vivido esta semana, de todo lo que te has enterado, de todo lo que hemos tratado de escarbar estos días, ¿qué es lo que más va a sorprender a la gente cuando vea Noche UFC? Me llama mucho la atención que tanto se va a poder transmitir a la pantalla lo que se va a vivir aquí, dentro de la esfera, ¿no? Ya pudimos ver probaditas de lo que va a ser mañana y es espectacular, es impresionante. Después de que ya encontraron la forma de resolverlo, tanto la gente de UFC como otros deportes creo que van a buscar aprovechar esta arena, porque la verdad es que lo que estamos viendo, lo que se prepara, lo que se cocina para este sábado, es impresionante en todos los sentidos, es gigante en todos los sentidos. Vein ha contado que cuando vino a ver el concierto de U2, tuve la oportunidad de verlo un par de veces, pero decía que lo que le llamó la atención es que el show es la esfera, no tanto U2, y estamos hablando de U2, no estamos hablando de cualquier artista. No sé si se corre un poquito el riesgo de que toda la parafernal y la tecnología distraiga un poco de lo que vamos a ver adentro de la jaula. A la hora que empiezan los combates realmente ya la esfera deja de jugar, no va a ser como una pantalla común, va a ser como un escenario normal, pero los intermedios, el paso entre pelea y pelea es lo que va a ser muy diferente, lo que va a mantener a la gente todo el tiempo con la boca abierta y hoy pudimos platicar un ratito con Dana White y nos dejó así clara la situación, dijo, si no me invita Tom Brady a ver ese concierto, yo ni siquiera hubiera venido a la esfera, así es que esto no estaría sucediendo. Y lo más importante es el lugar que México ocupa hoy, dentro de la gran promoción que es UFC.